Consternación se ha generado en el municipio de Nariño tras el asesinato de dos adultos mayores en zona rural de esta localidad. En horas de la mañana del 23 de agosto sucedieron los hechos en Nariño, puntualmente en el paraje El Bosque, ubicado en la vereda La Balvanera. Las dos personas ultimadas eran hermanos. Tenemos un hecho muy lamentable en el municipio de Nariño, en zona rural, en la vereda El Bosque. Allí le han quitado la vida a dos personas, han asesinado a dos personas, dos hermanos. Una persona, una mujer de 79 años de edad y un señor de 68 años. Los vecinos los encuentran dentro de su casa, a quienes les han quitado la vida con arma de fuego. Estamos ya con el personal de policía judicial, con nuestro ejército, con la fiscalía, haciendo la parte de investigación para esclarecer y dar con los responsables de este homicidio. Con preocupación, el mandatario de Nariño manifestó que varios de los asesinatos registrados este año se deben a la misma problemática, el microtráfico. Hemos tenido varios homicidios e inclusive ya hay unos que están determinados que han sido por el microtráfico, o sea, la pelea por las ollas de vicio, por el tráfico de estupefacientes. Desafortunadamente, ese ha sido el móvil de varios de los asesinatos que se han presentado en el municipio, explicó el alcalde John Freddy C. Fuentes.